No, fíjate que impresionantemente se ha notado un aumento de feligresía, un aumento impresionante. Yo estoy en la mañana a pesar del clima frío, ayer a pesar del clima, la misa de las mañanitas estaba impresionantemente llena. La misa de 5 de la mañana a pesar de la neblina y del frío, estaba llenísima la misa de 5 de la mañana. De todos y me sorprende mucho también que les decía hace un momento, mucho joven. Y eso es bonito, porque son a los que tenemos que llegarles hoy en día a nuestra juventud, que son el futuro y la esperanza de nuestra sociedad. Hay ateos que se dicen guadalupanos, ¿esto es posible? Sí, es posible, porque yo creo que no hay mexicano que no lleve en el alma o en el corazón inscrita la palabra Guadalupe. Porque las raíces de México se centran precisamente en el hecho guadalupano. Ahí nació México, en 1531. La Virgen vino a gestar, a dar origen, a dar génesis a una nueva nación que somos nuestra. Entonces, nos debemos todos sentir orgullosamente que la espiritualidad se manifiesta, como ustedes lo han visto, en tanta devoción que hay, en tantas personas que se dejan venir a celebrar a nuestra madre del Tepeyá. Y yo creo que interna a lo mejor nos falta mucho, porque la parte interna se debe de manifestar con las acciones. Y yo digo, si todas estas personas, todos estos fieles, toda la feligresía que venimos a honrar a nuestra madre de Guadalupe, fuéramos más respetuosos, más solidarios, cambiaríamos nuestra sociedad. Nuestra familia, nuestra Aguascalientes, sería totalmente diferente, que ese grito, que esa devoción, se convierta en un grito de ayuda, de solidaridad, de respeto, de tolerancia de unos con otros.